El Iexer Rocha, de 29 años, murió a manos de la policía el viernes en su casa de Malvin Norte. La justicia entendió que el efectivo que le disparó lo hizo en cumplimiento de su deber y ordenó su libertad. Las pericias balísticas comprobaron que del arma que poseía el joven abatido se efectuaron dos disparos antes de que el policía abriera fuego. Efectivos de investigaciones habían concurrido a la vivienda de Villa de Moros y Timoteo Aparicio con una orden de allanamiento en busca de droga. Vecinos de Rocha declararon a la justicia que el hombre siempre estaba armado puesto que vendía droga. En el lugar, la policía incautó varios paquetes de marihuana. Las pericias presentadas al juez Luis Charles determinaron que los disparos efectuados por la policía contra Rocha se hicieron a distancia, lo que descarta la ejecución que denunciaba la familia. El juez archivó el caso.